Maravillosa tarde de martes 13 de septiembre de 2022, agradezco el que ya nos acompañe, yo soy Erika Montiel, quédese con nosotros a este breve corte informativo. En gira de trabajo por el municipio de Papalotla, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, entregó las obras de rehabilitación del acceso al municipio y la carretera a Papalotla-San Marcos-Contla, en donde se invirtieron más de 13 millones de pesos en beneficio de más de 33 mil habitantes. En el encuentro con los habitantes de la demarcación, la gobernadora destacó que mantendrá su cercanía con la gente y continuará visitando los municipios para atender las necesidades de la población y resolver sus problemas. En su oportunidad, el secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, informó que se rehabilitó 1.2 kilómetros del acceso a Papalotla. Asimismo, detalló que se rehabilitaron 2.8 kilómetros de la carretera a Papalotla-San Marcos-Contla, con una inversión de 8.2 millones de pesos. Tras calificar de muy buena la reunión que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en donde se priorizó superar los malos entendidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se coincidió en la visión estadounidense de consolidar la región de América del Norte, aunque México planteó la necesidad de involucrar una perspectiva continental. Durante su conferencia destacó particularmente la actitud de la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, quien fue muy propositiva e incluso dijo que en todo el encuentro jamás se utilizó la palabra arancel o sanción, por lo que confió en que el diferendo por el sector energético se supere en el marco de las consultas, sin llegar a los paneles, porque la postura expresada por Biden es de respeto a la política energética de México. Es la vigilia de los príncipes. Los cuatro hijos de la reina Isabel II han guardado 15 minutos de silencio de pie en torno al féretro de su madre en la catedral de Saint-Saëns, en Edimburgo. Una ceremonia en la que por primera vez participaba una mujer, la princesa Anna. Tras el oficio del servicio funerario, miles de personas han podido entrar en la catedral de la capital de Escocia para presentar sus respetos a la soberana. La espera era de hasta ocho horas, pero muchos quisieron estar presentes, incluso durante el servicio religioso, para ver a su nuevo rey, Carlos III. Hasta aquí con los detalles de la información lo dejo disfrutando de la programación de Tlaxcala Televisión.